1.537 millones de dólares, unos 1.340 millones de euros, una de las cantidades más elevadas de dinero en la historia de la lotería de Estados Unidos ya tiene dueño aunque todavía no se ha hecho público el nombre del agraciado. De lo único que se tiene constancia, según indica en un comunicado la empresa organizadora, Mega Millions, es que el billete fue vendido en el estado de Carolina del Sur, en el sudeste del país. La cifra se ha ido incrementado al quedar desierto el premio desde el pasado 24 de julio, cuando un grupo de empleados de California se repartieron 543 millones cada uno. El momento que estábamos esperando por fin ha llegado, no podemos estar más entusiasmados, ha declarado Gordon Medenica, el director del grupo Mega Millions y de la lotería del juego y apuestas de Maryland. Los números afortunados han sido el 28, 70, 5, 62 y 65 además del designado como megabol que fue el 5. Aún se desconocen los detalles de la venta ni ningún dato personal del poseedor del billete ganador, aunque se estima que se conozca pronto. Este tipo de sorteos han creado una fuerte expectación fuera de las fronteras del país, ya hay compradores en sitios como Australia, Rusia o Canadá y un fuerte crecimiento en América Latina. Un portavoz de una web que vende lotería online aseguró a la BBC que las ventas habían aumentado un 60% en solo un año.